¡Vamos! ¡Sí! ¡Vamos! ¡Don Cangrejo, tengo una idea! ¿Qué voy a hacer? Si no se me ocurre una idea, tendré que cerrar el negocio. ¡Don Cangrejo, tengo una idea! ¿Por qué nadie me da una idea? ¡Don Cangrejo, tengo una idea! ¡Por el gran Neptuno en el cielo, necesito una idea! ¡Don Cangrejo, tengo una idea! ¡En nombre del dinero que esperas, muchacho! ¡Dime! ¡Muy bien, Don Cangrejo, prepárense! ¡No se molesten sentarse porque se levantará en cuanto vea esto! ¡Tarán! ¡Por la barrera de coral, carne putrefacta! ¡Don Cangrejo, no es carne podrida, es carne pintada, color burgers! ¡Vienen seis elegantes colores! ¡Señor Calamardo, venga a ver! ¡Ya se ven apetitosas! ¡Muy sabroso, señor! ¡Espera! ¡Dame una naranja burger, con extra de morado! ¿Qué vendrá después, batidos con lentejuelas? ¿Papas fritas con lazos? ¡No! ¡Basta! ¡Yo sé que esta es una buena idea! ¡Ya verán, abriré mi propio restaurante! ¡Ya lo verán! ¡Oye, Patricio, ¿también estás furioso? ¡Sí! ¿Qué sucede? ¡No puedo ver mi propia frente! ¿Cuál es tu problema? ¡Tengo una buena idea, pero nadie cree en ella! ¡Yo también! ¡Pantalones inflables! ¿Cuál es tu idea? ¡Suscríbete al canal!